Acabo de arreglar Coyamaja Que yo les voy a cantar cuando quieran Pero también me van a llevar dos pianos A todos los palenques que vayamos a hacer La noche de hoy además de esos 50 años Gloriosos 50 años en un país tan difícil como es el nuestro Un lugar en donde realmente la música no tiene el apoyo Que el talento mexicano se merece Tenemos que agradecer mucho Tener una gente que sea tan brava para crear una banda Con esta calidad, con este nivel Muchas gracias Gracias, Mierda Gracias, Martín Gracias, muchachos Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así dejar soñar a mi imaginación Es allí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cómo te abrazaré Cuánto te besaré Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé Te morderé Te morderé Los labios Me llenaré Me llenaré De ti Por eso voy Apagar la luz Para pensar en ti Para pensar en ti Me llenaré Y así dejar soñar a mi imaginación Y así dejar soñar a mi imaginación Si así soy feliz Si así soy feliz Si así soy feliz Pero cómo te abrazaré Cuando te besaré Cuando te besaré Mis más También besaré En ti Me llenaré Realizaré Te morderé En los labios Me llenaré De ti Por eso voy Apagar la luz Para pensar en ti Te morderé En los labios Me llenaré De ti Por eso voy a apagar a la luz Para pensar en ti Me voy a morder los labios Me voy a llenar de ti Por eso voy a apagar a la luz Para pensar en ti Yo mucho, mucho, mucho El mejor de los abrazos para escuchar el brazo El mejor de los abrazos para escuchar el brazo